Hola gente, hola suscriptores de mi canal, simplemente este video es para darle las gracias a las 10 personas que me han hecho promo y me han apoyado en lo que es mi estadía en YouTube, quédense en el final del video para saber quiénes son. Las mazmorras, saludos. Maylene y Jadie, y Shalom Shalom sus dos canales, saludos. Lorenz, gracias por cantarme sus hermosas canciones, saludos. En mi blog, saludos. Inocencia, porque tu lavadora lo sabe, y tú lo sabes que eres muy buena amiga, saludos. Amiga Ramy, saludos. Master of the Dark Side 1, saludos. Las travesuras de Amigail, saludos. Master of the Dark Side 2, 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 saludos. a todos en mis próximos 500 si os quiere saludos